Saludarlos es un placer, hoy voy a presentarles la guía para la primera sesión de consejo técnico escolar, cómo está estructurada y sus principales elementos dentro de la guía de trabajo. Vamos a revisar y tenemos el índice construyendo canales de comunicación, es un video del secretario de educación, la introducción, la agenda de trabajo, los propósitos, organización del consejo, perfeccionar el programa escolar de mejora continua, una auto evaluación de mi participación en esta sesión y una infografía acerca de la ruta del trabajo de los consejos técnicos escolares. Previamente voy a explicarles, les voy a dejar el enlace para que descarguen la guía. Aquí tenemos la agenda de trabajo de la primera sesión, donde vamos a revisar la organización del consejo técnico escolar, vamos a perfeccionar el programa escolar de mejora continua con las evaluaciones diagnósticas, que eso corresponde a un 50% de todo el tiempo que vamos a estar realizando los consejos técnicos escolares. Hay que revisar el video, el secreto de lo grande está en lo pequeño, de Stephen Cowie, y donde hay necesidad de analizar el tema que trata. Aparece todo lo de la sesión 1, el desarrollo de las actividades, vienen los productos a realizar, cómo está organizado el consejo técnico escolar, perfeccionar el programa escolar de mejora continua, el análisis del video, donde se maneja un concepto de la aleta de compensación, que posteriormente ustedes lo van a revisar al ver el video. En la descripción también les voy a dejar el link del video para que lo descarguen. Mi participación en esta sesión es una auto evaluación de lo que ustedes han hecho en cuanto a su participación en esta sesión y lo que les comentaba, la infografía o la línea del tiempo acerca de la ruta de los consejos técnicos escolares y de todas las sesiones. Bueno, de mi parte es todo, hasta pronto.